A esta hora cobra fuerza la propuesta para dar al Centro Comprensivo de Cáncer el nombre de Héctor Ferrer, una idea que hasta la fortaleza avala. Es así Pedro y esto se da en momentos en que se llevan a cabo las exequias tras el fallecimiento del líder popular. Hasta allí llegaron personalidades de todas las ideologías y sus familiares conmovidos por las innumerables muestras de cariño. En equipo con Julio Rivera Zaniel, Yesenia Torres Figueroa y Felipe Gómez Martínez presentamos esta cobertura especial por el fallecimiento de Héctor Ferrer Ríos. Solo familiares y amigos cercanos acompañaron los restos de Héctor Ferrer durante las primeras horas de las exequias que se extenderán hasta el viernes. Poco a poco empezaron a llegar hasta la funeraria Eret en Río Piedras, ciudadanos de todas partes de la isla. Don Víctor Rivera de Bayamón dijo entre lágrimas que le conmovió la lucha que libró el líder de la pava hasta el final por su salud y por sus ideales. Y las demostraciones de cariño que desde el lunes ha recibido su familia han sido un consuelo para los hijos del fenecido presidente del Partido Popular, quienes manifestaron su agradecimiento. El menor de sus hijos, Eduardo, tomó la palabra expresando su orgullo por el legado de su padre. Por este país, por nuestra familia, por todo el mundo y por eso. Gracias a todo el mundo. Gracias a todo el mundo que vino aquí. Su abuelo, Eugenio Ferrer, padre de Héctor, se expresó además sorprendido de conocer que su hijo tocó tantas vidas y ayudó a tantas personas de forma desinteresada. Una labor humanitaria de la cual muchas veces ni su familia se enteraba. Héctor era un ser especial, ayudaba a todo el mundo y sin colores. Y eso pues lo llenaba a él de satisfacción y él no expresaba nada porque era vacía en el anonimato. Yo no sabía que había impactado a tanta gente. Nunca nadie se enteró porque eso era lo que él quería. Él quería hacer su obra sin recibir nada a cambio. Él era desprendido. Ayudó a muchos muchachos a estudiar, a estudiar, a conseguir becas, a entrar a las escuelas que querían, a envejecientes, a familias, a madres de familia, a madres solteras. Muchas historias han salido a relucir tras la muerte de Héctor Ferrer el pasado lunes en una batalla de tres años contra el cáncer. Y desde la funeraria, aquí a mis espaldas, la torre del hospital del Centro Comprensivo de Cáncer, una institución que muy pronto va a llevar el nombre de Héctor Ferrer por disposición de la Asamblea Legislativa. Un acto que llenó de emoción a la familia de Héctor Ferrer. Es que Ferrer precisamente fue el autor de la medida para crear el Centro Comprensivo, sin sospechar que años más tarde sería él la víctima de esa enfermedad. Es un legado que le deja la posición política, podemos decir, a mi hermano, reconociendo la labor y la lucha incansable que tuvo contra esa terrible enfermedad. Y aún después de su muerte, Héctor planificó continuar ayudando a personas, como por ejemplo pacientes de cáncer, que no pueden costear su tratamiento. Por eso pidió la creación de una cuenta de banco para que, en lugar de ofrendas florales, se deposite allí un donativo. Gracias. Gracias.